Señores, de verdad, me siento sumamente agradecida. Y como ustedes saben, yo no soy política. Señores, qué problema tiene el dominicano que no deja que se termine la argumentativa. Déjenme terminar la argumentativa para que pueda entonces expresarse. Señores, yo no soy política. No quiero ser política. Yo quiero ser una dominicana empoderada. Quiero ser una ciudadana que se empodera por sus derechos y por sus deberes como ciudadana. Yo sé que mucha gente en este proceso en el que tuvimos aquí, tengo muchísimas caras, no creen en las redes sociales, ni creen en este aparato que está aquí. Todavía hay gente que los duda. Incluso los partidos tradicionales se burlan de nosotros porque ellos dicen que las redes sociales no materializan votos. ¡Qué error! ¡Qué error! No, eso no es idea. Lo que pasa es que querer y poder son dos cosas diferentes. Son cosas muy distintas. Señores, las redes sociales han transformado el mundo y no puede ser posible que tengamos esta conectividad internacional y global y que las redes sociales no tengan incidencia en las elecciones de una nación. Sería un error grave pensar en eso. Lo que le cuentan a ellos millones, nosotros lo hicimos en seis semanas gracias a las redes sociales y todos los seguidores que siguen nuestro contenido, señores. Personas que creen en nosotros y han creído en nuestros ocho años de trabajo social para el pueblo dominicano. El 90% de las personas aquí presentes, sin temor a equivocarnos, son ciudadanos que han inscrito una regiduría, han inscrito una alcaldía, han inscrito una diputación, han inscrito una senaduría porque creyeron en el trabajo de las redes sociales, porque cómo se les infunde la información, cómo llega la información a las personas que transmiten las redes sociales, transmiten emociones. Aquí hay personas que nos ven al doctor y a mí, y cuando nos ven nos dan un abrazo como si nos conocieran de muchísimos años, simplemente por la emoción que nosotros podemos transmitir mediante un video. Pero los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos saben cuando una persona habla del corazón y cuando una persona es acartonada que finge algo que no es real. Y esa es la vieja política que no comprende cómo funciona este sistema. Muchos de ustedes que están aquí, y voy a mencionar algunos, el señor de Moca, auxilio, candidato a senador que lo conoció, conoció a Miguel de Moca, que me conoció por las redes sociales y montaron una boleta completa en Moca. Ese es el poder de Moca, ese es el poder de Moca. Y la verdad es que el doctor Roque está allá, y yo fuimos allá, Mariana nos guardó 40 personas en una carpa, con todo organizado de Mariana y yo nunca lo habíamos visto en persona. ¿Qué político puede hacer eso sin darle dinero a una gente y pagar todo eso, señores? El problema es que el cambio no le pide permiso a nadie, el cambio se impone, crea usted o no crea en él. Y podemos poner cantidad de ejemplos, ejemplos institucionales. Todos tenemos un celular aquí, ¿verdad? Toda la transmisión se hizo en vivo, ¿correcto? Llega primero que la prensa, porque la prensa tiene que redactarlo. Pero ya la gente está informada de lo que está pasando aquí. Ese es el poder que nosotros tenemos, señores, para transformar nuestra sociedad. Yo quiero, en particular, decirle algo a ustedes, los dominicanos. Nuestra sociedad nos ha criado a nosotros con mucho miedo, sin empoderamiento. Las historias que cada uno de ustedes ha vivido y lo que ha hecho el sistema con ustedes, solo ustedes lo saben. Los abusos que han recibido de las diferentes instituciones, sean hospitales, sean directores de escuelas que no le quieren inscribir a sus hijos. Es un sistema, señores, que tenemos que romper. Y ese sistema que nosotros como ciudadanos decentes hemos decidido hoy cambiar, solo se puede hacer desde la trinchera ciudadana porque la política tradicional le llegó su hora, señores, con el pueblo, con los dominicanos empoderados, con los ciudadanos que han decidido cambiar el destino de este país, señores. Existen dos tipos de miedo, el miedo de la sobrevivencia y el miedo que te inculcan para que tú nunca puedas lograr o pasar nada. A veces los padres se sobrepasan con los hijos y hoy aquí ya está presente mi madre, está presente mi padre, está presente mi hermano. Y yo quiero decirle algo pequeño a usted, a mí no me ha tocado fácil la vida, mi vida no ha sido fácil, como yo sé que la ninguna de ustedes ya ha sido fácil tampoco. Pero quiero decirle que en el alrededor suyo, cuando usted decide hacer algo, sea firme a esos principios, sea firme a su voluntad, a su moral, a su respeto y a su convicción como ser humano. No permita que nadie cambie eso que usted tiene en su corazón. Y le voy a explicar tres cosas que me pasaron a mí. Cuando pequeña, yo vendía helados, yo siempre he sido dinámica comercial, vendía helados. Y en la casa compramos la primera televisión, una Sony Trinitro. Mi papá se enojó conmigo porque no le pedimos permiso. Que como yo fui tan osada de ir a tomar un crédito a cinco años en, recuerdo una institución de esa que venden electrodomésticos en Santiago, y él se enojó conmigo y duró una semana que no habló conmigo porque yo fui muy osada. Pero yo decía, pero si yo no vendo mis helados y la televisión está dañada, ¿por qué no puedo hacerlo? Luego, de donde vengo, mi crianza, era difícil para mí comprar una bicicleta. Pero adivinen qué. Yo comienzo a armar una bicicleta porque determinada, todo el tiempo determinada con lo que yo quería hacer. Con la venta de los helados, empecé a comprarle el aro, le compro el asiento, le compro el timón, y llega un tío mío. Y me dice, las bicicletas son para los varones. Las hembras no andan en bicicleta. Bueno, yo terminé vendiendo la bicicleta como la estaba armando por pieza y nunca logré tenerla. Cuando empieza todo este lío, que ya obviamente, haciéndoles historia corta, yo me voy a Estados Unidos, me gano una beca, llego al país, con muchos méritos académicos, representé a la República Dominicana, puse mi bandera en alto. Pero cuando llego al país, nadie me contrataba. Yo estaba entonces sobrecalificada para el sistema. Ustedes saben qué tuve yo que hacer. Yo tuve que coger un culto y vender productos de belleza. Porque una joven dominicana que se ganó una beca que compitió con 1.400 personas, fue a representar el país para estudiar mental management y small pieces for women, y llegó a la República Dominicana, y en República Dominicana no podían dar lo mismo. Le digo esto porque todos ustedes tienen una historia. Puede ser más complicada o más suave que la mía. Pero lo que quiero motivar ya a ustedes, la trinchera ciudadana que hoy se levanta, que hoy decide inscribir una candidatura, es que no tengan miedo. Esas personas son más inteligentes que ustedes. Esa persona no tiene más moral que ustedes. Esa persona no tiene nada que ustedes no lo puedan sobrepasar. Yo quiero darle un mensaje de inspiración para que todos los que ustedes se propongan en la vida, ustedes lo logren, sin importar que le diga mami que no, sin importar que le diga papi que no, sin importar que sea el empleado, el vecino, el tío, su esposo, su esposo. Cuando usted tiene determinación y usted quiere lograr algo, vaya por ello. El único que debe creer en ti eres tú y Dios. Luego, en vez de agarra y me agrede bien fuerte, casi me quiebra mi empresa. Yo hago los videos que siempre hago. Mi mamá, obviamente como toda madre que realmente tiene un sentimiento por su hijo, dice, pero mi hija, no te metas en eso, no te metas con los poderosos, Roque. No te metas con los poderosos, mi hija, te vas a destruir. ¿Sabe que yo le contesté a mi mamá? Mami, tú comes de aquí. Yo te compro tu medicina. Yo te cuido. Yo te atiendo. Yo te hice tu casa. Tú te vas de viaje, gracias a lo que tenemos. Si no luchamos con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer, mami? No se puede tener miedo, mami. Tú estás ahí y mírame aquí. Y lo demostré. Mi papá me dijo que yo no podía cambiar el mundo. Y yo le dije, papi, yo no puedo cambiar el mundo. Pero si yo puedo hacerle conciencia a 10 a 20 personas. Y esas personas tienen hijos y pueden inspirar a otras personas. No sabemos si uno de esos hijos de esa persona puede mañana ser el próximo presidente de la República Dominicana. Nunca podemos dejar de no inspirar a las personas. Su labor de ustedes como padres es apoyar a sus hijos en lo que sea. Dejen lo que comentan errores. Dejen lo que aprendan por sí mismos. Porque si siempre le dirigimos la vida, ellos nunca van a poder volar. Nuestra sociedad está carente de líderes y de personas empoderadas que realmente quieran transformar este país. Y eso se hace cuando un padre corrige correctamente, da amor a su hijo. Y aunque esté divorciado o divorciada, está presente en su vida. Porque divorciarte de ella o de él no significa jamás divorciarte de la educación, de los principios, de los valores y de lo que fundamentan las familias, señores. ¡Gracias!